Uno de los lugares más importantes de nuestra universidad es la biblioteca. UTC TV se ha trasladado hasta el tercer piso del bloque 2, donde funciona nuestra biblioteca y estamos con la coordinadora, la señora Selenia Peña, quien nos va a contar un poco sobre cuáles son los servicios que está ofreciendo esta biblioteca a todos los estudiantes, ya que es una dependencia de puertas abiertas, la cual viene mejorando día a día sus servicios para fortalecer precisamente los procesos de enseñanza y de calidad de la educación en la UTC. Bienvenida profesora UTC TV y cuéntenos, ¿cómo marcha la biblioteca? ¿Cuáles son los servicios que en este momento se están prestando al público? Bueno, los servicios que estamos prestando en este momento al público son servicios de estantería abierta, donde el estudiante patina por toda la biblioteca y él mismo busca su información. Si en caso que el estudiante no consiga su información, aquí estamos todos los funcionarios de la biblioteca dispuestos a colaborar al estudiante, a decirle dónde puede conseguir la información. También si no está en la estantería abierta, tenemos una sala de reserva, donde allá también se le busca al estudiante la información deseada. En este momento estamos en la primera sala de lectura. En esta sala de lectura tenemos también una sala de internet. Aquí el estudiante o el profesor o el personal administrativo llega a la biblioteca, puede consultar en línea, puede consultar en línea cualquier información deseada. También pueden venir a ver sus notas desde la red. Son tres computadores disponibles para la automatización de la información de la base de datos de la biblioteca. Esa información está en un software llamado CIAUB. Él comprende unos módulos de análisis, un módulo de indizar, un módulo de préstamo y un módulo de consulta. Los estudiantes pueden incursionar en él, bien sea consultando por autor, por título, por número de ficha o por clasificación. Ahí estamos indizando los libros, para mirar cuántos libros en estos momentos tiene automatizado la biblioteca de la universidad en el software CIAUB. Bueno, entonces, en este momento vamos con 4.178 ejemplares, con un total de 2.554 libros indizados. Tenemos las bases de datos virtuales por compra. Tenemos Ebrare, El Libro, Procues, Legis, son bases de datos por compra. También tenemos otras bases de datos gratuitas, que son Agora. Agora y también tenemos otras bases de datos para la REIME contables, que son también gratuitas. El horario de atención de la biblioteca es desde las 7 de la mañana hasta las 9.40 de la noche, de lunes a viernes. En este momento nosotros, el grupo de biblioteca, estamos invitando a toda la comunidad estudiantil que suban a la biblioteca. Tenemos gama de servicios, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que más podamos para que el estudiante no se nos vaya sin la información. Con esta gama de servicios que tenemos, bibliotecas virtuales, tenemos estantería abierta, el estudiante no debe de quejarse porque tenemos un servicio apremiante. El rector de la universidad en este momento está fortaleciendo a la biblioteca con nuevos títulos en las diferentes áreas del saber. Un libro te permite soñar, volar y conocer. Entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, de lunes a viernes, puedes solicitar los servicios de la biblioteca de la UTC. A los sistemas de información y bases de datos de la página web, accedas por el vínculo Academia. Biblioteca UTC, impulsando desde la academia el cambio y el desarrollo que el Chocó requiere y necesita. Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Covira.